Música Me llamo Ricardo Hernández Noguera, soy el representante general de la colonia Emiliano Zapata Mire, aquí nosotros llevamos unas reglas internas de la colonia Estamos procediendo a reubicación de una persona que fue inundada con el huracán Ingrid Y la tormenta Manuel Esta persona no había hecho, no se había reubicado y ahorita procedimos por acuerdo de asamblea Decidimos ocupar un terreno que está realmente baldío, no tiene casa, no tiene nada Ahorita la reunión se llevó a cabo ayer a las 6 de la tarde Se llevó el acuerdo de que ese terreno se iba a ubicar una persona que fue damnificada Ahorita en el conflicto que hubo, porque vino supuestamente el dueño que nunca ha estado viviendo aquí Desde hace dos años que se le dio el terreno y nunca se vino a vivir Hubo un pequeño percance donde llegó agresivo el compañero, llegó agresivo Incluso vino el regidor de grupos vulnerables que yo no sé qué viene a hacer Ellos saben bien que aquí es una lucha que las reglas son internas No tiene por qué venir a decirnos qué debemos hacer por el terreno Porque sí les voy a decir una cosa a todo el pueblo en general Aquí en el momento que estuvo la tormenta en su apogeo y nos dañó una parte de la colonia Nos ofreció cartón y despensas, cosa que nunca lo hizo cumplir Y no sé por qué ahorita el regidor viene aquí a decirnos O... Y por qué ahorita viene el regidor a darnos órdenes lo que debamos hacer aquí internamente en la colonia Yo le pido una explicación al regidor y al ayuntamiento Por qué vino aquí el regidor y pues que tome cartas en el asunto Que aquí las cosas son internas Y los reglamentos que están aquí en la colonia se deben de cumplir Porque la mayoría es la que manda aquí en la colonia Saúl Pérez pues vino aquí que le devolviéramos el terreno al compañero Que no sé qué, si son familia o no sé, son amigos Y como le recalco aquí el ayuntamiento no tiene que venir a decidir por nosotros Mejor le pedimos el apoyo al ayuntamiento que meta las manos Para que pueda haber una regularización conforme a la ley Y también a los dueños se les pide Si quieren negociar aquí estamos con los brazos abiertos La colonia está abierta para ellos Y pueden entrar en cualquier momento para negociar los predios aquí en la colonia Pues al Congreso del Estado pues decirle que tome cartas en el asunto con este regidor Porque pues bueno, incluso yo quiero hacer un recordatorio que el regidor Incluso se lo dijo ahorita Porque cuando estuvo aquí la tormenta y estuvimos damnificados Nunca nos llegó un apoyo de despensa ni cartón, nada Y porque ahorita en un conflicto si se viene a introducir Que vea el Congreso o el ayuntamiento a ver qué le puede hacer a este regidor Pues nada, nada más recalcarle a los dueños si realmente quieren una negociación La colonia está abierta para ellos Nada más que digan cuándo Y aquí en la colonia podemos hacer la negociación Que estamos dispuestos a negociar Pero negociar en delante de toda la gente No vamos a negociar bajita la mano A escondidas Una negociación que sea clara Y en delante de los colonos No vamos a negociar 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 No vamos a negociar